Y estamos con Dolores Martínez González. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dolores. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Sos integrante de Trece Rosas y sos docente, ¿no? Soy integrante de Trece Rosas, el Frente Feminista de Razón y Revolución. Soy militante de Trece Rosas y de Razón y Revolución. Y soy socióloga y soy docente, aunque no trabajo de docente, pero sí, soy presidida de la UBA. Ajá. Contame un poco el artículo que hicieron con otra compañera, UBA Cuil, ¿no? El borrado de las mujeres en la universidad. Sí, con Andrea Pesarini, también compañera, militante de Trece Rosas. Bueno, el motivo de la nota fue básicamente a partir de que nos enteramos que el miércoles 26 de mayo se presentaron en el Consejo Superior de la UBA dos proyectos que tienen por objetivo lograr una mayor inclusión de género, en teoría. Quien los presentó era Mariana Botardo, una consejera estudiantil por la Fuerza de la Mella, que es la corriente estudiantil de Patria Grande, que están dentro del Frente de Todos. Y estos dos proyectos tienen por objetivo, por un lado, uno, la modificación de los formularios, de todos los formularios que hay en la universidad, sea para desde anotarse a materias, censos, para cualquier cosa que uno tenga que inscribirse en la universidad, donde se sacara la cuestión de sexo y apareciera el género. Esto tenía que ver, lo fundamentaban, a partir de que había que adecuarse a la Ley 26.743 y que a la hora de realizar un trámite académico o administrativo, bueno, se tenía que respetar el derecho a la identidad de género. Y, por otro lado, el otro proyecto que presentaba era para declarar válido el lenguaje inclusivo en la producción de, digamos, de trabajos prácticos, tesis, exámenes, etc., todo lo que se pueda escribir en la facultad. Esto es parte de una avanzada pro-queer, que ya es una realidad muy concreta en la UBA, por lo que estuvimos investigando. ¿Cómo podríamos definir lo queer para que la gente pueda interiorizarse de qué es lo queer? Bueno, lo queer es una ideología que se hace pasar por teoría, que plantea que, de alguna manera, digamos, niega la realidad, niega la realidad biológica, que es que el sexo nos define biológicamente. Entonces sostiene que es más, como podemos decir, que es mucho más importante que lo válido es la autopercepción que tiene la persona de sí misma y no lo que en realidad es. Porque la realidad es que uno tiene un sexo, nace mujer o varón, y a partir de eso va a tener un desarrollo biológico. La autopercepción, hay tantas identidades como personas. Entonces, esa realidad no es la misma que la identidad que uno pueda tener. Lo queer, lo que viene a plantear, entonces, es que, bueno, que, por ejemplo, propone la multiplicación de géneros. Géneros plantea que no solo hay mujer y varón, sino que también debería haber el género trans, el género fluido. Bueno, hay una cantidad, hay una nomenclatura enorme, ya no sé cuántos hay, pero porque los van cambiando, van sumando cada vez más. Y entonces, lo que, digamos, las propuestas que vienen de estos sectores es que, por ejemplo, para respetar las identidades de las personas que no se sienten cómodas con el binarismo, como plantean ellos, se debería eliminar la categoría sexo y reemplazarla por género. Pero la realidad es que, digamos, si eliminamos la categoría sexo, lo que estamos eliminando es, en particular, a las mujeres viviendo en el periartado, pero, digamos, la realidad misma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, y aparte, como usted dice en el artículo, si todo, si el género reemplaza al sexo, ¿cómo hacer un análisis más profundo, por ejemplo, de la desigualdad en lo económico, en lo social, en lo cultural, entre varones y mujeres? Claro, claro, por supuesto, digamos, lo que viene siendo, lo que se viene implantando como teoría queer a partir de las políticas de la identidad, lo que buscan no es la igualdad, no que hablan de diversidad, constantemente respetar la diversidad, proyectos inclusivos, pero no hablan de igualdad de esos proyectos, porque, bueno, en la UBA, desde el 2015, como hablábamos en el artículo, con Andrea estuvimos investigando, y, por ejemplo, el protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual, y discriminación de género. Todo es basado en el género. El problema es que en la estructura patriarcal, la violencia sexual y la discriminación no está basada en el género, está basada en el sexo. La realidad es que las mujeres somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, y hay que plantearlo. Pero con la teoría queer y haciendo pasar todo por género, eso queda borrado, porque entonces, si es por género, bueno, se puede agredir a cualquiera, cualquier agresión es válida. Y lo que estamos intentando plantear es la existencia de la estructura patriarcal, del patriarcado. Así hay un montón de cosas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo soy de la Universidad, y en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos espacios totalmente cooptados por la ideología queer, ya es válido el uso del lenguaje inclusivo en la producción académica, en niveles de grado y posgrado. Y la realidad es que el lenguaje inclusivo no es una creación para generar un campo de igualdad. No visibiliza a las mujeres, porque para eso seguimos con la O, entonces. El problema es que se siguen visibilizando a las mujeres con la famosa E, con el todo es. Sí, sí, sí. O como ayer decía la equipa, ¿no? Claro. La realidad es que si queremos, primero, con cambiar el lenguaje no vamos a cambiar la estructura patriarcal. Eso es una realidad. Vistieron un montón de otros idiomas que han tenido el neutro y no por eso fueron sociedades menos patriarcales. Hay que cambiar la estructura, digamos, primero y eso después se verá reflejado en lo demás. Pero no somos más inclusivos por hablar con la E. No somos más igualitarios. No les damos más lugar a las mujeres con la E. Todo lo contrario. Las volvemos a ocultar. El feminismo luchó durante mucho tiempo para que se tengan en cuenta la A y de repente ahora abandonamos todo por la E. Quedamos de vuelta invisibilizadas. Digamos, lo queer es el caballo de Troya dentro del feminismo porque es algo que se hace pasar por feminismo pero que no hace otra cosa que querer sostener la estructura patriarcal y la estructura capitalista además. Hay muchas universidades que ya están con con esto del lenguaje inclusivo y con lo queer. No digamos, no quiero que no solamente se reduce la universidad sino que también hay cierta militancia izquierda que utiliza la E y todo eso pero ya veo viendo que muchas universidades están tomando esto del lenguaje inclusivo. Sí, un montón de diversidades. Tenemos algunas compañeras que están en secundarios que también nos cuentan que sus profesoras y profesores también utilizan el lenguaje inclusivo en el secundario. También en un montón de universidades tengo entendido acá tengo los datos concretos de la UBA porque justo fue la explicación para con motivo de hablar de estos dos proyectos que se acababan de presentar. Pero la realidad es que sí, es algo que está cada día más digamos, es más frecuente encontrarnos con que lo queer está totalmente instalado. Por ejemplo, ahora, en estos días, Rosana López Rodríguez que es nuestra compañera que creo que ya la has entrevistado alguna que otra vez, escribió una nota sobre el tema del queer que de ahora en adelante el Ministerio de Trabajo resolvió que la cifra que se consigna antes del DNI se fijará de manera aleatoria. Entonces, el famoso 27-20 que determina si sos mujer o varón ya no va a estar más. Y eso es un problema muy grande porque otra vez, las mujeres dependemos de las estadísticas oficiales y estadísticas concretas y reales para poder entender, para poder conocer nuestra situación y cuál es la diferencia en la que nos encontramos respecto a los varones. y eso se hace lo que se hace el borrado estadístico de las mujeres, el borrado estadístico de la mitad de la población. Ese es el problema, no es algo, parece que cosas tienen importancia. Bueno, ¿qué importa si en un formulario sacamos la categoría sexo? No es importantísima la categoría sexo porque a partir de la categoría sexo podemos saber cuántas alumnas llegan a la universidad, cuántas egresan, qué problemas tienen y bueno, y ir más allá con la cuestión del CUIL, el ANSES y cosas mucho más que son de todos los días, digamos, que no solo afectan a la población universitaria, en particular de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué repercusión estuvo el artículo, no? Porque es necesario, es como, porque mucha izquierda, incluso mucho feminismo de izquierda, ¿no? Quizás lo usa o, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo un comentario, ¿no? Yo hice un curso de, empecé a hacer un curso de ESI y después ahora con los artículos de usted, de otras agrupaciones, de otros partidos, de otros movimientos, me entero de lo queer, de que, digamos, hay otras miradas de ESI, no solamente esta ideología de género, Sí, es un problema muy grande porque la realidad es, hace un tiempo Rosana dio una charla con Romina de Luca, nuestra compañera de la Conti Santoro, planteando la necesidad de plantear una ESI feminista. quien hable de biología queer no es feminista, no existen los feminismos, existe el feminismo, que es un movimiento y es teoría, es teoría y práctica social, teoría filosófica, y el feminismo lo que tiene, como todo campo político, son diferentes programas. Ahora bien, todo lo que sea, todo lo que permita en el paso de la ideología queer y sostenga estos postulados que plantea la ideología queer a partir de que es mucho más, importa más la identidad y cómo alguien se autodefine que la cuestión real y concreta y que no defienda que el sujeto del feminismo somos las mujeres, eso no es feminismo. Cuando vos nombrás a toda aquella izquierda que utiliza el idioma inclusivo y que toma como bandera lo queer de alguna manera, bueno, esa izquierda ha decidido abandonar el feminismo. Y con respecto a la educación sexual integral, sí, justamente, si vamos a hablar de educación sexual integral, ¿cómo vamos a abandonar la cuestión del sexo, por ejemplo? ¿Cómo vamos a bastar todo en el género? Por supuesto que el género es algo que está mal, es algo que, de hecho, las feministas estamos tan incómodas con la imposición de género que se nos propone en esta sociedad patriarcal que justamente lo queremos dar por terminado. Por eso militamos contra la abolición del género, la abolición del género estamos militando, que no exista más esta idea de que porque una nace mujer o uno nace varón, bueno, va a tener determinados privilegios y va a vivir en una situación de opresión constante. Eso es algo que necesitamos cambiar y que creemos que la educación sexual integral debe ponerlo sobre la mesa y debe luchar contra ese sexismo, contra esa educación sexista. Ahora bien, no es casual cuando uno ve la bandera que defienden los movimientos queer que se igualan, es celeste y rosa. No existen los cerebros celestes y rosas, no existe un cuerpo equivocado. lo que existe es una sociedad en la cual el patriarcado desarrolla una cantidad de miserias y diferencias y a quien tiene como mayor víctima es a las mujeres. Bueno, el feminismo hace más de 300 años viene dando una batalla contra eso. Que hoy en día de repente de un plumazo se empieza a plantear que, bueno, lo que importa son las diversidades, que tenemos que hablar de identidades, y donde quedan todos los principios por los que viene luchando el feminismo que es la igualdad entre las mujeres y los varones. Bueno, de hecho hay un ministerio nacional que ahora aparece el género o la diversidad, ¿no? Bueno, sí, ese ministerio qué decisiones ha tomado, qué medidas ha tomado para las mujeres. Por ejemplo, desde que están gestionando con una pandemia de por medio donde las mujeres nos hemos visto totalmente perjudicadas, más que el resto de la población, porque las tareas de cuidado se multiplicaron, digamos, ¿dónde están? Bueno, la violencia contra las mujeres dentro de las casas, las mujeres encerradas con sus violentos, un barbijo rojo, eso fue lo único que pudieron aumentar la cantidad de personas que atienden una línea telefónica. A ver, en un dos ambientes ¿cómo va a llamar una mujer si tiene al tipo al lado que la está amenazando? Realmente, digo, obviamente nosotras como militantes feministas apoyamos que se dé dinero y simplemente que lo que hay se refuerce, pero en realidad lo que estamos planteando es, bueno, tengamos una política concreta y esa política concreta es hacerle frente, darle un presupuesto que corresponda y evitar que más mujeres mueran. Ahora bien, hoy, mañana parece que, parece no, los diputados van a votar en el cupo de la obra de trans. Y la realidad es que está muy bien, digamos, en cierto punto nadie se opone a que alguien consiga un trabajo, no importa si es varón, mujer, o como quiera el problema es que para la clase obrera en su conjunto es una estrategia muy sectaria. Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades lo único que puede levantar como bandera es que estuvo militando esto y la realidad es que a las mujeres nos dejó abandonadas. A todas esas mujeres que se quedaron en sus casas con los hijos con un trabajo con home office, ¿qué pasó con todas esas mujeres? ¿Cómo las ayudaron? ¿Quién pensó en ellas? Tareas de cuidado, trabajo, todo 24-7. Es un problema, es algo para pensar y la realidad es que esta idea de somos inclusivos en realidad es demagógico y mentiroso porque no nos están dando una solución. Es más, nos están borrando. Entonces, acá el punto que borremos la categoría sexo de los lugares más para poder entender qué realidad tenemos las mujeres y diseñar una estrategia para cambiar esa realidad. Perdón, Martínez González, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y hasta la próxima. No, gracias a vos y nos contactamos. Chau. Chau, hasta luego.